¡Suscríbete al canal! No, no. Siempre mira hasta dónde me trajiste aquí. Lo suyo lo publicaría en todas partes para que la gente supiera con quién estoy hablando. Muy buenas tardes. Habrá la sesión Doña Juana y Doña Flor. Bienvenidas ambas. Gracias. Doña Juana, ¿cuál es su caso? Mi caso es el arriendo. Yo a la señora Flor le debo tres meses de arriendo. Tres meses. ¿Y cuánto es mensual? Doscientos. O sea, le debe seiscientos mil pesos. Sí. ¿Y por qué no la ha podido pagar a Doña Flor? Porque no he tenido trabajo. ¿Cuándo se casó el trabajo? Se me terminó el finiquito. Y la pensión de mi marido es de 110. Se ha comenzado, no he podido encontrar trabajo. Cada vez que he buscado trabajo me miran y me dicen, ¿cuántos años tiene? Sesenta y cuatro. No, 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 gracias. Está difícil la cosa. Sí, es verdad. Entonces, ahí me he ido encalillando, encalillando y la señora Flor vive de esa plata del arriendo porque ella cuida a su mamá y de esa plata se va dando vuelta. Entonces, yo le he pedido plórroga, Flor, por favor, Flor, por favor. Ella me dice, ya, pero ¿soy yo la que me estoy metiendo mal hoyo? Claro. Y no he tenido. Cada vez aumenta más la deuda. Sí, no he tenido. ¿Y qué viene a pedirle ahora? ¿Qué le gustaría? Una prórroga por tres meses, a ver si me consigo plata para poder llevar mis cosas al sur, comprarme una casita, armar mi casita allá, porque ya no hay lo que hacer. Pero al final va a quedar debiendo un millón seis, un millón dos, son doscientos mil pesos. Por lo que yo pienso, le pido a la Flor, por favor, Flor, tú sabes que somos amigas, fuimos amigas y si tú quieres seguir siendo mi amiga, te pido por favor que tú me des unos tres meses más. Pero yo te voy a pagar y tú vas a saber dónde voy a llegar en el campo, cuándo me vaya y de esa plata del sueldo de mi marido, de la pensión de mi marido, sacaré la mitad para seguir pagándote. Tú sabes que yo cumplo. Esta es la primera vez que me he fallado y no te he podido pagar, Flor. Como amiga te lo estoy pidiendo. Sí, Juana. Si tú me echas yo voy a quedar en la calle por ahora. Es que Juana, si me decís tres meses, tres meses. Porque resulta de que tú sabes que de esa plata yo vivo. Entonces, si tú no me pagas, ¿cómo vivo yo? Porque yo no tengo sueldo. Igual que yo. Se me terminó mi sueldo. Entonces, por eso más que nada que yo estoy apurada. Y yo me iría ahora, te diría, me voy ahora en quince días. Pero a mí allá en el campo también tengo a mi papá. Y tú sabes que falleció mi madre. Sí. Y el papá no es igual a la madre. Sí. Entonces, yo quedé de irme. Tengo que llevar a mi hijo. Tú sabes que tengo. Juanita, yo no puedo dejarte ir. Porque tú, lamentablemente, me tienes que pagar. Lamentablemente, Juanita. Yo, podemos ser amiga, amiga, muy amiga. Pero tú sabes que yo vivo de esto. De esto. Y no tengo más. No tengo más. Igual que yo, por favor. ¿Y amigas hace cuánto tiempo? Muchos años. Muchos años. Como de veinte años. Ah, hace mucho. ¿Y cómo se conocieron? ¿Dónde? Trabajando. Trabajando juntas. ¿Y la arrendó la casa hace cuánto tiempo? Hace tres años. ¿Y en estos tres años se portó bien? Sí. Se portó bien hasta que después me quedó debiendo y me da explicaciones. O sea, estos últimos tres meses que dijo usted que le debía dar riendo a 200 mil pesos al mes. ¿Qué me contó? Esa es la única y primera vez que han tenido problemas por el arriendo. Sí. En estos tres años. Sí. Y lo que no lo entendí, señora Juana, volviendo con usted, no aclaró el punto de por qué. Porque dijo, puedo irme ahora en 15 días. Pero tú sabes que mi papá, mi hijo. ¿Qué pasa con el papá y el hijo? Ya, mire. ¿Cuál es el problema? Yo tengo que tener, mi papá me dijo, yo te puedo tener una semana en la casa. Ya. Más de una semana no te puedo tener en mi casa. Yo en comprar una, hacerme una media agua, ir a instalar la casa, no me van a dar una semana. Sí. Entonces, ¿y usted dónde quiere instalar esa casa? En el terreno que me dejó mi madre. Ya, es suyo, es su terreno. Es mío. ¿Y su hijo qué edad tiene? Mi hijo, mi hijo tiene 38 años. ¿Y por qué tiene que llevarse su hijo entonces? Porque está metido en la droga y yo sé que, bueno, si lo llevo al campo lo voy a salvar porque allá en el campo nos venden la droga en la esquina. Entonces. Yo no tengo ninguna certeza de eso, señora, lamentablemente. Se le digo como ciudadana nomás, pareciera que la droga nos está ganando la pelea. Y yo no tengo, la flor sabe que yo no tengo un apoyo. No tengo, no tengo de dónde afirmarme. Y yo sé que le voy a pagar y ella sabe cuando yo le digo te voy a pagar. ¿Y para usted no será más factible obtener una fuente de ingresos, obtener un trabajo acá que en el sur? No encuentro, me miro, he buscado, he ido a la agencia de empleo, en la municipalidad. ¿Cuántos años trabajó en la última casa que estuvo? Nueve años. Trabajaba como asesora del hogar, ¿cierto? Sí. Harto tiempo, eso debiera ser un muy buen indicio para alguien que quiera o que necesite. Pero me miran y me dicen que tengo mucha edad porque ya no puedo, que no puedo ir a limpiar la mampara, no puedo ir a limpiar los vidrios. Es por mi edad, me rechazan, he ido a todas partes hasta la agencia de empleo. En la agencia de empleo me preguntan mi nombre y me preguntan la edad, me dicen, no señora, aquí necesitan niñas jóvenes. Pero yo creo, ¿cómo sabes? Los milagros ocurren y la gente que nos sigue a veces nos ayuda a solucionar los casos. Porque entiendo que puede haber personas que requieran a alguien, a lo mejor que tenga mayor destreza física porque quieren trabajos más complicados, como limpiar unas mamparas o unos vidrios grandes. Pero también puede haber una mamá que quiera dejar a su hijo de poquitos meses o poquitos años con alguien que le sea de su confianza y que a lo mejor esté dispuesta a dar prioridades a ciertos elementos que para una mamá son más importantes. Yo lo que he trabajado más es cuidar a ancianos. Ahí tiene otra área, ¿eh? Entonces puede ser cuidar niños, cuidar ancianos. ¿A qué otra cosa puede ser? ¿Qué otra cosa le gusta? ¿Cocinar a lo mejor? Sí, soy asesora de los gastos. Mi primer trabajo fue, duré 25 años. Los Bernales también se deshacieron, se murió, mi patrón es viejo y los hijos partieron para otro lado. 25 años duré con ella. O sea, yo tuviera hijos chicos en este minuto, me la llevo a mi casa. Porque si tiene tantos años, eso habla muy bien, es un muy buen antecedente. Con esta señora que mi amiga me la recomendó, la María Isabel, ella me la recomendó. Y con ella duré nueve años, diez años, y me despidieron por teléfono. Y ahora usted la llama, no existe. Donde estaba trabajando, no existe. Entonces, ellos, esos patrones se portaron mal conmigo, pero los Bernales no tengo nada que decir. Yo eso es lo que quiero, encontrar un trabajo, si encuentro un trabajo, ella sabe que yo me... Ahora, lo que está diciendo usted, doña Flor, según lo que entendí, es que usted dice, ok, le doy tres meses, siempre cuando sean tres meses, y no cuatro y no cinco, me imagino. Sí. Le dice siempre cuando sean tres meses. Sí. Pero además, usted agregó, seguidamente, me tienes que pagar lo que me debes. O sea, lo que le debiera pagar ella son estos doscientos que dijeron que pagaba mensual por seis meses. Sí, porque yo... ¿Los tres que debe más los tres que le daría? ¿Eso es o no? O sea, claro, ella tendría que pagarme los tres meses que me debe y los tres meses que va a quedar viviendo ahí. O sea, le debía dar seis meses, que es lo correcto. Sí. A un millón, que sería un total de un millón doscientos. Sí, sí. Y eso usted estaría dispuesta a que ella se lo pagara común, porque evidentemente si está sin trabajo, si se va porque no puede pagar el arriendo, no tiene un millón doscientos en el bolsillo. Entonces, ¿de qué forma ha pensado usted que podría pagárselo? En cuota. En cuota, o sea, ella pagándome un mes de arriendo, más un tanto de lo atrasado. Ah, pero si quisiera quedarse ahora. Claro. Pero si no está sin trabajo, no... Pero yo, lo que pasa es que yo necesito de eso. Supongamos que se va en tres meses más. En tres meses más se va. No consiguió trabajo, supongamos eso. Que no consiguió trabajo, no ha logrado superar la complicación económica, se tiene que ir. Se va. Le tendría que empezar a pagar a usted un millón dos a partir del día que se vaya. ¿Cómo se lo paga? ¿Montos de cuánto? ¿Montos mensuales de cuánto, más o menos? De lo que ella... Puede ser la mitad. ¿De cien? Sí. Esa es la proporción, para que tengamos las cosas claras, porque le empezamos con el nombre... Sí, pero no, ella me paga el medio arriendo más... No, pues si no le va a pagar el medio arriendo, no. Ya, 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 a ver. ¿Cómo? No. Ay, Dios. Que me pague doscientos. No, pues si le pagara de cien... Si tuviera que pagarle doscientos de arriendo, ¿usted cree que se iría? No. Si yo voy a la casa comercial y le digo, caballero, me quiero comprar este televisor, ¿cuánto cuesta? Y me dicen, trescientos. Ah, ya, pero no tengo plata para pagarlo al contado, ¿lo puedo comprar con crédito? Y el caballero me dice, sí, una cuota de trescientos. Eso no es crédito. No. Esto es lo mismo. Si usted me dice, sí, que me lo pague. Que me pague cuánto, doscientos. Si tuviera doscientos para pagar, se queda ahí. Ya, entonces, aquí tenemos dos situaciones. Hay una deuda ya, que son tres meses. Usted dijo que la arriendo eran doscientos mil pesos por tres. O sea, le debe ya seiscientos mil. ¿Estamos? Sí. Sí. Ya. Y usted dice, le voy a otorgar un plazo para que se vaya por uno, dos, tres meses. ¿Cierto? Sí. Ya. Vamos a ver aquí. Uno, dos, tres. ¿Qué van a sumar entonces? Un cuarto mes, un quinto mes y un sexto mes sin pagar. El total, el total, de aquí a acá. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Y aquí se va a acumular otra deuda de lo mismo. Doscientos mil por tres. Hay otra deuda de seiscientos mil. Entonces, estamos en marzo, abril, mayo, junio. Al treinta de junio, la señora le va a deber a usted esto más esto. O sea, le va a deber un millón doscientos mil. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, en junio, cuando la señora a la suma de la deuda sea un millón doscientos mil, y ese es el escenario en que ella dice antes de junio o el treinta de junio, yo me voy a ir. Llega el treinta de junio, se va a ir la señora, se acumuló la deuda en un millón doscientos. ¿Cómo le paga esta deuda? O sea, usted en un principio sugirió, o me pareció entender, que podrían ser cien mil pesos. ¿Serían doce cuotas de cien mil pesos? ¿O no? Con tus mentiras, siempre mentiras. ¿Cuál sería la mentira? No tienes plata justo ahora, qué raro. Lo suyo lo publicaría en todas partes para que la gente supiera con quién estoy hablando. Buenas tardes, bienvenidos como siempre a nuestro programa. Yo sé que está intrigada con el caso que está viendo, vamos a retomarlo en un ratito, después de que yo le dé el siguiente consejo. El hogar es la primera escuela, por esto Cecilia y Cristian adaptaron los espacios de su hogar para favorecer el aprendizaje de su hija Monse. Isi quiso ser parte de este proceso a través de terapia de hogar, ampliando sus espacios para generar un dormitorio adaptado para el desarrollo de la reina del hogar. Porque cuando un hogar se renueva, también lo hacen quienes viven en él. Descubre más en www.isi.cl Y estábamos viendo uno de nuestros casos de estreno. Juana pide paciencia y compasión a su amiga de años, para que no la eche de la casa que la rienda. Dicen que mezclar la amistad con los negocios no es una buena idea. Veamos qué pasó. Llega el 30 de junio, se va a ir la señora, se acumuló la deuda en un millón doscientos. ¿Cómo le paga esta deuda? Usted en un principio sugirió, o me pareció entender, que podrían ser 100 mil pesos. ¿Serían 12 cuotas de 100 mil pesos? ¿O no? Es que mi peso es muy poco para yo vivir con eso. No, pero si usted se va a quedar con la casa, le devuelve la casa. Usted puede arrendar la casa, lo que quiera, y ella le va a estar pagando la deuda que se acumuló. Eso es lo que le está diciendo. ¿Y qué me hace...? A ver, Juanita, pero yo no puedo dejar irte porque resulta de que yo... ¿Cómo voy a estar segura que tú me vas a pagar? Porque tú vas a saber dónde voy a vivir. Yo te voy a llevar a conocer el campo, la casa de mi papá. Además, podemos firmar un documento que se llama Pagaré, donde la señora reconoce que le dé un millón doscientos y se establece la forma de pago, que tendría que ser mediante depósito en alguna cuenta que usted le indique, porque la señora va a estar viviendo en el sur. Si es que llegara a pasar esto, usted va a estar en Santiago. Si encuentro trabajo, yo soy capaz de darte la mitad de mi sueldo para poder pagarte. Sí, eso también es importante, que nos estamos poniendo en la hipótesis de que llegue junio y la señora no haya encontrado trabajo, no haya variado en nada la situación económica en la que está, y se ve obligada, como dice ella, a irse al sur. Esto va a pasar si ocurre eso, si ella se tiene que ir al sur. Si ella encuentra trabajo el próximo mes, la cosa es distinta. ¿Entendí? Si yo encontrara trabajo, tuviera trabajo, yo te voy a pagar, mira, ya, te debo tres meses de arriendo. En abril te entraría a pagar las doscientas lucas, si encontrara trabajo, en abril yo creo que te pagaría las doscientas lucas. En abril, mayo, ya te estaría pagando trescientas lucas. El arriendo más, cien lucas más, para salir de San Caliña. Si yo no te pido, no te pido tanto, si tú sabes, tú me conocís. Señora, lo que pasa es que yo... Doña Juana, ¿y usted le pagaron cotizaciones durante los años que trabajó? Lo saqué. Lo sacó todo. Con eso sobreviví todo esto, ya van a ser un año y tanto, señorita. Pero a ella no le fallece y estos tres meses yo creyendo que... ¿Qué va a pasar ahora? Que me iba a salir a un trabajo, que me iba a ir bien en el negocio, porque yo vendía ensalada primera vez, vendía ensalada, pero después me fue mal. Empecé con empanada, el día sábado, con humita, los días domingos. Y con eso me voy dando vueltas. La luz y el agua te lo tengo al día. Lo único que te debo es el arriendo. La luz y el agua es sagrado para pagar, lo pago. Aunque tenga que sacar de donde no tengo, te pago el agua a la luz. Yo creo que si la señora Flor no viviera de esto, como lo ha dicho, como usted también lo ha dicho, como les consta, a lo mejor tendría otra disposición y le podría dar una prórroga hasta que usted necesitara. Porque hay una amistad de 20 años acá. Pero el problema es que ella también esos ingresos los necesita para subsistir. Yo sé si ella está cuidando a una mamá que tiene como 90 años. Tiene 91 años mi mamá. Y ella no puede trabajar. Yo por eso me fui también, porque como quedé sola y mi mamá estaba solita, entonces yo me fui con ella. ¿Ustedes son de acá de Santiago? Yo soy de Temuco. Sí, pero ¿estás viviendo ahora acá? Sí. La casa de las señoras, la casa. Sí. Yo ahora estoy allá en el sur con mi mamá. Porque yo estoy cuidando a mi mamá. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me hace falta la plata de... Sí, sí, lo entiendo. Porque yo vivo de eso y estoy con mi mamá. Doña Juana, ¿no es posible buscar, si es que no lograra solucionar este problema, de aquí a 30 días, estamos en marzo, de aquí a 30 días, si usted no tuviera algún indicio de solución, ¿no sería mejor reducirse de alguna manera, achicarse de alguna manera y devolverle la casa a doña Flor para no seguir provocándole daño también a ella? Porque finalmente usted está en una situación superviviente que no entiendo y es una situación que están viviendo muchos chilenos en nuestro país que para nadie debiera ser sorpresa ni desconocido. O sea, después de un año de pandemia, de la reducción laboral que ha habido, del desempleo que ha habido, o sea, es real que está todo Chile afectado y muchas personas afectadas directamente. Lo entiendo y lo lamento muchísimo. Pero también, por otro lado, hay otra persona que vive de esos recursos, que destina esos fondos de esa propiedad para cuidar a su mamá, para sus propios gastos. Entonces, cuando a usted se le cree un problema, en realidad tenemos dos problemas. Yo lo entiendo. Entonces, para no seguir aumentando y multiplicando el problema, nosotros vamos a hacer todo el intento y hacemos un llamado a todos los que nos ven, si alguien necesita un asesor al hogar. La señora Juana ha dado aquí explicaciones de su currículum, nos ha contado su estudiante de trabajo y está con ganas de trabajar. Si duró 20 años en un trabajo, 10 años en otra, por mala profesional no debe haber sido, tiene que tener buena, eso basta como una muy buena referencia. Supongamos que aparece alguien y que usted puede trabajar y empezar a pagarle a la señora Juana, o sea, a la señora Flor, no teníamos ningún problema y todo se soluciona feliz. Pero si eso no pasara en 30 días, ¿existe alguna posibilidad de que usted pueda reducirse, cambiarse, irse momentáneamente o transitoriamente a otro lado para poder entregarle a la doña Flor su casa? No tengo Flor, me voy a quedarme en la calle, tú sabés, tú me conocí, tú sabés cómo son mis hijas, yo tengo hijas, tú las conocías. A ver, Juanita, por eso mismo, por eso mismo que yo te trazo más o menos mínimo para poder que te pongas ahí al día, para que te pongas al día, porque yo necesito verdaderamente esa plata. Si yo sé, si yo lo sé, yo te entiendo. Tú sabes, yo tengo igual mis gastos, también tengo que pagar los aguas de mi mamá porque gratis tampoco puedo estar, entonces es más que eso. Mire, mira Flor, ayer tú conocías al Manuel, estuve hablando con el Manuel que es dirigente de la población, me dijo que me iba a ver un trabajo, pero más de 250 no me paga, tengo que cuidar una abuelita, tengo que llegar a las 10 de la mañana y venirme a las 8, pero más de 250 no me paga. Es que es mejor. ¿Qué haría? Dada las circunstancias en las que estás, o sea... Algo me sirve. Algo sirve. Sí, te pagaría 200, como son 250 te pagaría 200 y los 50, pero tendríamos que empezar el primero de abril, porque si yo entro a trabajar ahora, yo creo que entre 4 o el 5 me voy a tener el primer sueldo. Yo te doy mi sueldo y... Sí, pues Juanita, porque yo, nosotros somos muy amigas, pero resulta que la necesidad, como se dice, tiene cara de hereje, porque yo no, yo vivo de eso. ¿Quién vive en esa casa? ¿Quién más vive en esa casa? Yo vivo de eso. Yo sola. ¿Sola, sola, sola? Sola, mi hijo viene, mi hijo es drogadista, pues viene, va, viene, va, anda en la calle. Y no hay posibilidad a lo mejor de arrendar en la casa otro lugar, que alguien pueda dormir, por ejemplo, le pueda pagar, puede hacer un ingreso extra. Es que una casita chiquitita tiene un dormitorio, el libre en comedor, la cocina y el baño. Ya, ya. A ver, vamos ya buscando ciertas soluciones porque quisiéramos hacer milagros, pero... No se puede. No se puede. Cuanto mentira, siempre mentira. ¿Cuál sería la mentira? No tienes plata justo ahora, qué raro. Lo suyo lo publicaría en todas partes para que la gente supiera con quién estoy hablando. Esta pandemia colapsó el bolsillo de muchos chilenos que viven endeudados y ya no pueden pagar. En defensadeudores.cl existe una solución definitiva, gracias a un completo equipo de abogados que te asesorarán para terminar con tu problema. Visita www.defensadeudores.cl o escribe al WhatsApp más 569-4252-8377. www.defensadeudores.cl. Hoy más que nunca, tu tranquilidad es un derecho. A ver, vamos ya buscando ciertas soluciones porque quisiéramos hacer milagros, pero... No se puede. No se puede. Lo primero, un llamado a nuestro público si es que alguien tiene un trabajo que ofrecerle como asesora del hogar, que es lo que usted dijo, que sabía que es lo que quería trabajar. Ojalá cuidando a personas adultos mayores, más que niños. Si alguien quiere hacer un llamado, doña Juárez está disponible, tiene 20 años de experiencia en una familia, 10 años de experiencia con otra familia. Eso habla muy bien de cuál es la calidad de su trabajo. Ya, entonces punto uno, llamado para el trabajo. Punto dos, nuestra producción se comunicó con la municipalidad de Renca, que es donde usted tiene su domicilio, su propiedad, y ellos quedaron en contactarla para ver la posibilidad de que pueda ingresar a través de los programas de la UMILE para lograr un puesto laboral y que pueda ser remunerado. No, no hay ninguna certeza, pero por lo menos es una gestión encaminada a conseguir trabajo. Tenemos lo mismo. Lo tercero. Yo necesito que usted le devuelva lo antes posible la propiedad a doña Flor, a menos que usted nos dé indicios claros de que tiene la posibilidad de aumentar sus ingresos. Si encuentra un trabajo por los mil, si logra este presidente de la Junta de Vecinos otorgarle este trabajo al cuidado del adulto mayor, si usted empieza a abonarle a la señora Flor, a lo mejor podemos estar todos de acuerdo en que usted tenga los tres meses más de plazo para empezar a abonar y pagar el arriendo. Pero si no hay ningún indicio de aquí al 30 de abril de que usted pueda entrar a trabajar, de que pueda tener algún ingreso o alguna forma de solventar el arriendo con la señora Flor, tiene que dejar esa propiedad. Porque, insisto, entiendo su dolor, entiendo su complicación, pero si seguimos así, además de su dolor y su complicación, va a haber otro dolor y otra complicación en otra familia, que no adivine por qué. Sí, Juanita, lo otro es que te iba a decir, tiene que arreglar la ventana. Sí, sí, lo voy a decir. Doña Flor, lo entiendo, pero dado el problema que estamos hablando, lo de la ventana, va a ser un tema menor, que veámoslo más adelante. Y tengo un último punto, un cuarto punto, que creo que sería bueno que usted investigara. La edad de jubilación para las mujeres en Chile es a los 60 años. Usted ya cumplió con ese requisito. Entonces, entiendo que retiró todos sus fondos desde la ministra ahora de Fondos y Pensiones AFP, pero cuando eso ocurre, hay unas pensiones mínimas las que usted puede postular. Así que vamos a hacer los contactos para que también reciba esa asesoría en la municipalidad. Señorita Carmen Gloria, he hecho ese trámite. Por eso les digo, yo viviría con los 100 de la pensión de mi marido que me dan. Sí. Los 250 pagaría 200 el arriendo, 50 abonaría por los 600 ahora. Del trabajo que le están ofreciendo. Sí, sí, ese trabajo sale. Sí. Pero me dijo el niño que me iba a hacer todo el empeño. Ya. Y yo viviría con la pensión de mi marido que son 100. ¿Y su pensión ha averiguado de su pensión? Yo saqué mi plata. Sí, pero... Pero teniendo la pensión de mi marido no me pueden jubilar. Pero si la pensión de su marido la ha recibido su marido o su marido falleció. Falleció mi marido. Ah. Ya. Mi marido está fallecido. Ya, ya. Es como una pensión de sobreviviencia que le dan a uno. Ya, entonces, quedamos en espera de lo que pasa en 30 días más, de acá el 30 de abril. Si las señoras le dan este trabajo que le están ofreciendo el señor de la Junta de Vecinos o se lo dan a la gente que nos sigue y ojalá sea por un mejor soldito, se empieza a arreglar el problema. Si no es así, el 30 de abril queremos conocer una respuesta suya para entregar la propiedad de Doña Flor y no seguir aumentando el daño que su situación le causa a un tercero. ¿Ya? ¿Está ahí confundiendo? Si no tuviera yo una respuesta el 30 de abril. Sí. Doña Flor, si no nos da una respuesta el 30 de abril, si no ha encontrado trabajo, no nos dice cuándo se va, nosotros le vamos a dar las indicaciones a Doña Flor para que lo termine recibiendo de vuelta su propiedad por orden de un tribunal. Sinceramente no quiero que lleguemos a ese punto, no quiero que pase. No, yo tampoco. Me duele mucho la situación en la que está pasando usted. Porque entiendo y le creo que no es una situación ni de aprovechamiento, ni de desinvergüenzura, que es una situación crítica que están viviendo muchos en nuestro país, producto de la pandemia, de la crisis económica, de todo lo que sabemos con creces que está pasando. Sí, así que de verdad le deseo de tocarse. Sí, los primeros meses, los primeros meses yo a ella le dije, Flor, me voy a ir a la casa de mi papá, te dejo la casa cerrada con todo lo que es mío. A lo mejor debió haberlo hecho, pero yo entiendo también que uno siempre piensa que la situación se arregla. Cuando llamé a mi papá y me dice, mira hija, yo te puedo tener una semana en la casa, entonces ahí me arrepentí, me quedé con... Yo le iba a dejar la casa cerrada con todo, con todo. Yo creo que va a encontrar trabajo, yo creo que esto va a solucionarse, yo creo que... Creo, instinto, que le vamos a estar contando a la gente en unos meses más, en un día después, de que ustedes siguen tan amigas como siempre, de que usted está feliz en su trabajo y que están de nuevo tomando el ritmo normal de la vida. Conversamos en 30 de abril. Y con esto cerramos las... Ya, millón de gracias. Y ustedes que nos siguen y nos ven siempre, saben que para nosotros es fundamental todos los temas que tienen que ver con el adulto mayor. Es por eso que hoy hablaremos del programa Adulto Mejor. Se han elaborado una serie de medidas que las veremos en detalle hoy con la primera dama, doña Cecilia Morel. Doña Cecilia, buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, Carmen Gloria, muchas gracias. Y también son nuestra prioridad en el gobierno los adultos mayores. Pero antes de empezar, quiero mandar un muy cariñoso saludo al Departamento de Prensa, a Iván Núñez, y con mayor cariño, saludos a Esteban Sánchez y su familia por este tremendo atentado que sufrieron. Muchas gracias, para nosotros es muy importante que se hable del tema y que se asuma la responsabilidad de quienes son, porque no se puede coartar así a los medios de comunicación. Muchísimas gracias por ese mensaje. Y entrando en tierra derecha, al tema que nos convoca, los adultos mayores. Partamos por explicar cómo va el proceso de vacunación con los adultos mayores, porque era el segmento de más riesgo en un principio. Exactamente, lo primero que logramos fue que estuvieran en el grupo prioritario junto con el personal de salud, que eran los más importantes porque están en contacto permanente y porque además los necesitamos permanentemente, lo que yo también aprovecho de agradecer y felicitar a todo el personal de salud por lo que ha hecho y por lo que está haciendo en estos momentos tan difíciles. Pero hemos logrado un gran avance y un gran éxito porque los adultos mayores hemos ya vacunado más de 2.800.000 personas, de los cuales llegamos al 80% de vacunación, que es como la meta que se propone en los países que una vez la famosa inmunidad de rebaño sobre el 80%. Y de esos, de ese 80%, más del 70% ya han recibido las dos dosis. Por lo cual estamos muy, muy contentos. También, por ejemplo, nosotros le dimos mucha prioridad a todo lo que era disminuir los contagios al interior de los establecimientos de larga estadía, o lo que las personas conocen como residencias para adultos mayores. Y en esos, hemos logrado vacunar en los 99% de estos establecimientos. O sea, nos queda muy poco por lograr vacunar. Y ahí tenemos vacunados más del 83%. O sea, estamos por sobre lo que se requiere para esto de la inmunidad. Así que estamos muy contentos con el avance de la vacunación. Y va a seguir esto avanzando. Ya llevamos a nivel de país, tú sabes, casi estamos alcanzando ya casi los 7 millones en esta semana. Y eso es muy importante, especialmente en estos momentos tan duros que estamos viviendo con la pandemia. Trae una gotita de esperanza y un poquito de tranquilidad en estos momentos tan angustiantes. Y el Fono Mayor, ¿qué pasa con ese teléfono? ¿Está funcionando? ¿Se dedica? Sí. Bueno, el Fono Mayor existe hace muchos años, pero la diferencia fue que el año pasado adquirió una relevancia especial puesto que pusimos más profesionales y pusimos también profesionales de la salud, de la psicología, de asistencia social. Y aumentamos de tener 10 casos diarios antes del año anterior, del año 2019, por decir, pasamos a 165 llamadas diarias versus 10. Recibimos más de 35 mil llamadas. Y eso es muy importante porque era para contención emocional. Y de hecho, las preguntas y lo que necesitaban las personas más que nada eran la parte de salud, el apoyo que podrían recibir, que por ejemplo les llevaran alimentos, les llevaran medicina a sus casas, porque teníamos también un programa con voluntariado para ese tipo de necesidades. Y también, muy importante, la contención emocional, que a veces atendían a personas 45 minutos. Y tuvimos muchas personas, cerca de 1.200, las cuales teníamos un seguimiento de hasta tres sesiones. Y cuando ya veíamos que la cosa se complicaba y era una necesidad mayor, los derivábamos al sistema correspondiente de su comuna o donde ellos vivían. Esto sigue activo hoy, sigue la... Realmente muy valorado. Sigue activo hoy, la que te puede seguir llamando durante este periodo. La verdad es que el año pasado atendíamos con los profesionales del Senama y ahora hicimos un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es muy importante, porque ellos nos van a colaborar con 12 profesionales, psicólogos, etcétera, que van a estar vía remota, para contener a estas personas por lo menos 13 veces y también derivarlos. El año pasado trabajábamos con el Senama y teníamos también una fundación Míranos que nos ayudaba en estos casos de necesidades psicológicas mayores. Pero ahora estamos trabajando, como te digo, con este programa de las Naciones Unidas, lo cual también es un reconocimiento de que ven que esto es un instrumento muy importante. Y está saliendo ahí en pantalla el teléfono, porque si nos está viendo algún adulto mayor que insiste en esos requerimientos. 1.400.035. Eso es muy importante. Yo les digo a las personas mayores que lo anoten cerca de donde tienen su teléfono, ojalá en grande, para que lo tengan a mano, porque ha sido realmente de una utilidad y también más que utilidad en términos prácticos, en términos psicológicos. O sea, también tuvimos muchos casos de soledad, de ansiedad, justamente por el hecho de estar solo, también algunos casos mayores, de depresión, en fin, que necesitaban este apoyo psicológico en línea. Y eso fue fundamental el año pasado y este año también seguirá haciéndolo. El año pasado hablamos de otro proceso que estaba como incipiente, el defensor mayor. ¿Cómo va eso este año? El defensor mayor es una iniciativa que desarrollamos en este gobierno, en el Senama, porque era necesario, una de las cosas que más necesitaban las personas mayores, es tener acceso y orientación frente a problemas judiciales, jurídicos. Y no lo tienen, no tienen esa orientación. Entonces, para ellos también era muy importante poder contar con una persona que los oriente, pero sobre todo que los derive, por ejemplo, con la Corporación de Asistencia Judicial, que desarrolló un programa también en este gobierno para apoyar, además de otras personas, también a través del Fono Mayor, del Defensor Mayor a las personas que lo requieran en la solución de sus problemas de maltrato, abuso, vulneración de sus derechos. Y ahí también es muy triste ver que el principal problema, Carmen Gloria, era la violencia intrafamiliar. Eso es tremendo porque es muy invisibilizado, las personas no se dan cuenta. Y ahí tenemos eso, también teníamos vulneración de sus derechos, abusos patrimoniales. En eso económico, sí. Uno piensa que siempre los hijos no van a querer y eso es el ideal y es la mayoría, la verdad, hay que reconocerlo. Pero hay casos muy tristes y también de abandono, de emergencia, etcétera. Entonces, esta figura del Defensor Mayor ha sido fundamental en este tema que no lo tenían resuelto las personas mayores. Y se los deriva, como te digo, a la Corporación de Asistencia Judicial, que creó este programa específico, también una dupla socio-jurídica, sea un asistente social más un abogado, que ese es el que los lleva el proceso judicial. El Defensor Mayor es el que los deriva, que los contiene mientras reciben esta atención y los acompaña luego en este proceso. Entonces, ha sido también fundamental, y como quiero repetir el número, el 800-400-035, que también se accede a este mismo teléfono para tener la ayuda de la defensoría de Dios. En caso de que se sientan vulnerados en alguno de sus derechos. O en las regiones también. Exactamente, exactamente. Hay otro... Y ahí van a tener... Hay otro programa que me gustaría que lo comentáramos, porque lo encuentro súper útil, sobre todo ahora que estamos de nuevo en el proceso de cuarentena todavía, en encierro. Parece fundamental que puedan hacer un poquito de ejercicio. Y esto de lo que puedan hacer vía internet, me parece, además, súper innovador con las personas de la tercera edad. Bueno, así es. Tú sabes que, bueno, no solo trabajé en el Elige Virzano en el primer gobierno, sino que estamos siempre actualizados, y el Senama con el Elige Virzano trabajan de la mano, especialmente para apuntalar la funcionalidad de las personas mayores. Y el tema es que el problema en Chile es que tenemos un sedentarismo gravísimo. Las personas tienen más cardiopatías, tienen problemas de diabetes, de todas estas enfermedades crónicas. Solo el 10% de las personas mayores realizan actividad física moderada. O sea, es nada, el 90% de las personas mayores son sedentarias, de los adultos mayores. Y por eso que es tan importante, y más, como tú dices, en cuarentena y en estas situaciones de mayor encierro, y son una serie de cinco videos diferentes con ejercicio para realizar, porque la indicación es hacer 150 minutos a la semana. Eso es más o menos 30 minutos, 5 días de la semana. Y luego estos ejercicios son fáciles, no necesitas ninguna cosa más que, por ejemplo, botellas de agua, te voy a mostrar, tenemos una toalla, por ejemplo. Son ejercicios como estos, mira, que es para los brazos, moverlos y fuerza así, los mueves así, lo estiras, lo doblas, etc. Después hay uno con dos botellas, que es para fortalecer los brazos, que es tan simple como este. Y bueno, ahí te dicen cuántas repeticiones, etc. Pero además, muestran, son de acuerdo al grado de funcionalidad de la persona. O sea, la idea de este BBFry, que es un programa español que lo hemos adaptado, es mantener a las personas con el máximo de su funcionalidad, es fortalecer sus músculos, los huesos, la agilidad, la resistencia. Y distraerse también un ratito. Pero como le dije, te digo, también hace bien para el ánimo. Entonces, esto son, claro, exactamente, o sea, está comprobado como el ejercicio físico disminuye también las depresiones y estos estados de angustia. Entonces, son muy, muy importantes. Y para acceder a eso, estamos en programas de YouTube, en las distintas redes, a través del sitio cenama.gob.cl. Ojalá que lo escriban, Carmen Gloria, abajo. O también eligevivirsano.gob.cl. Pero mejor para que no se confundan, cenama.gob.cl, porque darle tantas siglas, a veces uno se confunde. Entonces, hemos revisado. Eso me dio también miles de visitas. Hemos revisado el proceso de vacunación, que vamos bien. El fono mayor, que está funcionando, ya también sirve para derivar al defensor mayor, que también lo revisamos. El sistema BIMIFREG, que lo acabamos de ver. Y las salidas. Los mayores de 75 años tienen un permiso especial, ¿no? Así es. Bueno, con todas las restricciones que estamos viviendo, y que costó mucho el año pasado lograrlo, porque ellos mismos lo pedían, que necesitaban moverse. Se agregó que los mayores de 75 en esta cuarentena pueden salir tres días a la semana por un lapso de dos horas, que puede ser, o sea, los días son lunes, jueves y sábado, de 9 a 11 de la mañana, o de 4 a 6 después de almuerzo. Entonces, eso es un privilegio solo para los mayores de 75 años. E incluso pueden ir los que lo necesiten acompañados por un familiar o la persona que lo esté cuidando en ese momento. Así que nosotros estamos muy contentos de haber mantenido esa excepción porque lo necesitan, así como hablábamos del BIMIFREG, necesitan moverse y necesitan salir por su salud física, su salud mental, etcétera, y porque además viven más solos en general que el resto de la población. Y los índices de depresión en nuestros adultos mayores son altísimos, así que todas estas medidas nos ayudan un montón, a todos nuestros seguidores, a nuestros queridos adultos mayores, a que tengan una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y explicarnos personalmente toda esta información tan útil para nuestro público. Muchas gracias, Carmen Gloria. Y recuerden el número 800-400-035. Ahí estamos con el Senama, con todos estos programas nuevos que hemos hecho en este gobierno para justamente acompañarlos, guiarlos en sus partes psicológicas, de salud, de beneficios sociales y también judiciales, que era algo no atendido anteriormente. Muchas gracias. Aquí quedamos a su servicio. Para cualquier otra información que sea pertinente entregar a nuestro público. Muchísimas gracias, doña Cecil. La pandemia trajo muchos problemas de comunicación. Algunos los acercó a su pareja. En otras familias se distanciaron muchísimo. Si necesitas reencontrarte, volver a vincularte de mejor manera en tu casa, podemos ayudarte. Confía en nosotros. Escríbenos a carmengloria.tvn.cl o llama al teléfono que va a aparecer en pantalla. En Carmen Gloria, todos estamos a tu servicio. Con tus mentiras, siempre mentiras. ¿Cuál sería la mentira? No tienes plata justo ahora, qué raro. Lo suyo lo publicaría en todas partes para que la gente supiera con quién estoy hablando. Atención a los emprendedores dulces del país. YANSA sigue apoyándolos, por eso con la Universidad Finisterra crearon la Academia YANSA, una academia donde impartirán clases de repostería y gestión de negocios para llevar tu PyME al siguiente nivel. Veamos el video. ¿Eres un emprendedor de la dulzura? Si es así, te invitamos a ser parte de la Academia YANSA, donde podrás aprender técnicas de repostería y útiles herramientas para la gestión de tu negocio. En alianza con la Universidad Finisterra, creamos esta academia virtual, donde te capacitaremos para llevar tus preparaciones al siguiente nivel y también a sacar el máximo rendimiento a tu negocio. Ingresa a www.academiallanza.cl, completa el formulario y postula. YANSA, somos dulces por naturaleza. ¡Qué rico! Con un tecito todo lo que mostraron. Ingresa ahora a academiaallanza.cl, regístrate y postula. Y siguiendo con nuestro programa, vamos a ver otro caso de estreno. Durante los años que llevamos haciendo este programa, hemos conocido numerosos casos de padres que no pagan la pensión de alimentos en nuestro país. Este es el problema de Patricia, que venía a exigir justicia para ella y sus hijos. Muy buenas tardes, se abrió la sesión. Buenas tardes. Doña Patricia y don Alejandro, bienvenidos ambos. Buenas tardes. ¿Cuál es su caso, señora? La señorita Carmen Gloria sabe que yo venía a exigirle a mi exmarido que me pague la plata de pensiones de mis hijos y la compensación económica estibulada que queda en el divorcio. ¿Qué divorcio es la compensación económica? Son tres millones, señorita. ¿Tú siempre trabajaste? Señor, pero si el tribunal ordenó el pago de compensación económica, eso ya no es discutible si ella trabajó o no trabajó. Usted tiene que cumplir con la orden del tribunal. ¿El tribunal ordenó el pago de compensación económica? ¿Cómo? ¿El tribunal ordenó el pago de una compensación económica? Sí, sí. ¿Y qué? No me ha llegado ninguna información. Ahí, señorita, están... Estos son sus documentos, ¿cierto? Ella siempre trabajaste. ¿Usted estuvo en esa audiencia, señor? Sí, estuvo, señorita. Tiene que estar, si no se hubiera decretado. O sea, nadie tenía que notificarle. Ha venido a la audiencia, se le tiene... Debiera estar por enterado usted, pues. El abogado que entonces estuvo en ese momento no interpuso nada, entonces. Es que no hay nada que interponar. Sí, pero yo... La audiencia de divorcio de 15 de julio del año 2019, en punto 2, de la parte resolutiva de la sentencia, dice, se acoge la demanda de compensación económica y regulándose la suma de 3 millones de pesos que se pagarán en 60 cuotas mensuales reajustables, de acuerdo al ingreso mínimo y regulación nacional, de 50 mil cada una. O sea, usted debiera estar pagando 50 mil pesos mensuales por compensación económica. ¿Te voy a pagar en este momento si no tengo trabajo? Eso no es discutible. Ya el tribunal lo sancionó. Usted no puso ningún argumento en ese minuto. Así que está firme. Tiene que cumplir con esa orden. Es una orden del tribunal. No admite discusión hoy día, en cuatro años después. El juzgado de familia no me ha dado la omisión para poder encontrar un trabajo con contrato. ¿Cómo voy a trabajar? ¿El juzgado le tiene que encontrar trabajo? Señorita, él siempre tiene excusa para cancelar lo que debe. Voy al juzgado a pedir la omisión porque en cada trabajo que debe... ¿Omisión? Sí. No existe eso, señor. Señorita, tengo las carpetas, tengo todo. Señor, no se lo van a coger, no pierda el tiempo. Esto es algo que el tribunal ya ordenó pagar. No hay revisión posterior. No hay condonación. No hay omisión. Se tiene que pagar. Punto. Cualquier otro legato es una pérdida de tiempo y finalmente podría la señora iniciar el cobro ejecutivo de esto y embargarle bienes o al tribunal ordenar alguna medida de premio contra usted. Pero no hay perdonazos acá. Eso no existe. Señorita, me debe 7 millones de pensiones. Además. Sí. ¿Cuánta es la pensión de alimento? Ahora, en estos momentos, son de 209 mil pesos. ¿Por cuántos hijos? Por 3. ¿Qué edad tienen sus hijos? Mi hijo menor tiene 12, uno 16 y la otra hija tiene 21. Ya. 6 por 3. Ya, o sea, no ha pagado la compensación económica, que son las cuotas de 50 mil pesos. No. Y tampoco ha pagado la pensión de alimento, que son 209 mil pesos. Y la violencia que tú ejerciste sobre los niños, nada, nada. Mentira, yo nunca le di violencia. Tú, tú, psicológica, a todos nosotros. No, no. Sí. Están mal tú. Señorita, ahí están los documentos de cuando él trató mal a mi hijo. No. Se lo llevó y le pegó y después mi hijo me llamó. Y me manda mensaje diciendo que mejor, por favor, lo voy a buscar, porque el papá le pegó. Ahí, señorita, está. Del colegio de carabineros, ahí están todos los papeles de carabineros. Yo siempre estuve a latente con mi hijo. Mi hijo se me fue porque se portaba mal en el colegio. Le pegaba a sus compañeros. Yo estando de testigo me fui a buscar él. Y qué raro, ahora mi hijo se porta súper bien. Qué raro. Contigo se porta mal y conmigo se porta bien. ¿Por qué? Porque no tienes carácter, no tienes autoridad como padre. Sí. No le enseñas las cosas buenas a tu hijo, le enseñas lo mal. Tú, tú, tú nunca le enseñaste nada. ¿Por qué mi hijo tenía que andar, señorita? ¿Por qué mi hijo tenía que andar, cuando fue el estallido social, tenía que andar mi hijo? No, íbamos pasando por ahí, andábamos de la casa de una tía. Él no tenía por qué andar en las calles. Yo a mi hijo no le, eso no se lo permito. La tía sería el estallido social que te contó puras mentiras también, como siempre hay mentiras en todas partes. Siempre mira hasta dónde me trajiste aquí, con tus mentiras, siempre mentiras. ¿Cuál sería la mentira? ¿Cuál sería la mentira? La hija mía a los 14 años me la reveló, sus pololeos, todo le aguantó a ella, le dio todos sus derechos. Es parte de lo normal que una niña de 14 años tenga un pololeo. Yo quería que mi hija estudiara, sacara todo. Mentira, señorita, mi hija sacó todo su estudio. ¿Por qué no paga la pensión de alimentos si está tan preocupada por sus hijos? ¿O cree que sus hijos viven de aire? Yo sé que mis hijos no viven de aire, pero yo en este momento no tengo trabajo. Bueno, entonces sea coherente, vos caballeros. ¿Por qué entonces cuando estaba conmigo me decía que tú salías a trabajar todos los días? ¡Qué raro! ¡Qué raro cuando fui al colegio la profesora me dijo, su ex me dijo, siempre he trabajado y dijo el niño queda a la herida. ¿Por qué me dijo eso la profesora? Porque tú solamente trabajas, trabajas. ¿No tienes plata justo ahora? ¡Qué raro! Uy, yo estoy puro trabajo de pololitos, soldaduras, para acá y para allá. Pero igual te pagan bien, no me mintáis. No, no. Igual te pagan bien. Igual, yo te conozco y sé que tú ganás plata. Sí. Lo que pasa es que no estás sin contrato. En el trabajo que estaba antes ganaba plata, en ese trabajo ganaba plata, tenía plata, en ese trabajo. Ahora no tengo trabajo en ningún lado. Señorita, ¿niega a su hija mayor? Siempre la ha negado. Siempre son sus dos hijos y mi hija. ¿Y frente a quién la niega? ¿Cómo la niega? Siempre él dice que tiene dos hijos. ¿Y por qué? Porque mi hija descubrió que él me había engañado. No, no. ¿Sí? No, nunca te engañé. Sí, sí. No estaría luchando con mis hijos. ¿Qué engañas? Mi hija descubrió que él me engañaba. Entonces, para él, mi hija fue como el problema para él. Como ella me dijo que él estaba engañándome y tenía una pareja justo donde vivía la mamá. ¿Su hija de 12? Sí. Mi hija de 21. ¿Y por qué niega de su hija, señor? Siempre la ha negado, señorita. ¿En tribunales también la negó y dijo que él tenía dos hijos y él tiene una hija igual? Mi hija me negó como padre en la casa de tu mamá. ¿Mentira? Sí. ¿Y yo estando escondido en la pieza de tu mamá me negó ahí? Me negó como padre. Que tú no sabés nada. Siempre dice yo así. Siempre he descusado. Señor, señor. Dígame. ¿Usted entiende que cuando le falta el respeto a la madre de sus hijos, le falta el respeto a sus hijos? ¿Entiende eso, no? ¿Yo nunca le he faltado el respeto? Yo lo he visto aquí, la forma en que la trata. Yo le estoy hablando. No, esa no es forma de hablarle a nadie. Si esta señora hubiera sido su pareja durante el tiempo y no fuera su hija, uno podría cuestionar su falta de educación en general con las personas. Pero es la madre de sus hijos, lo que agrava las circunstancias. Entonces, a usted no solo le falta el respeto a ella, le falta el respeto también a sus hijos. Usted mismo me trae una serie de documentos, que me imagino que si los trae acá es porque alguna vez los leyó y no solo los colecciona, con la cantidad de constancias que tiene el carabinero. Siempre me he demandado a los peritajos. Ya lo tengo claro. Con los informes que ha evacuado a través de los peritajes solicitados por el tribunal. ¿Está claro que tiene un problema aquí? ¿Y los papeles me los trae usted mismo? ¿Hasta cuándo, caballero? ¿Qué necesita para darse cuenta? Que la forma en que usted está actuando con la madre de sus hijos y con sus hijos no es la correcta. Y que finalmente esa conducta daña supuestamente a quien usted vociferó, que quiere cuidar, que son sus hijos. ¿Estos hijos tienen alguna relación con este señor? ¿Lo están viendo? Nada, porque nunca él lo ha llamado, me ha dicho cómo están los nada. Yo lo he llamado, le cambié el número de teléfono. No, mi hijo, o sea... Si yo fuera la señora también le hubiera cambiado el número de teléfono. ¿Qué pasa a nuestro psicólogo? Marisol Zagredo. Yo creo que sí lo sabe, fíjate. Y me imagino que siguen jugando como mucho a esto, voy a hacerte parecer como que yo no hago nada. Por la cara, la actitud, la compostura física que asume después de haber gritoneado y haber maltratado verbalmente a la señora como pudimos escuchar. Los informes de los tribunales, de distintas instituciones, se lo han dicho. Pero en forma clara, específica, no quiero detallarlo para no exponerlo más, ni... Pero no entiende. No está asumiendo, no quiere entender. Alejandro es inmaduro. Tiene una inmadurez en donde él se sienta al centro del universo y el resto de las cosas que pasan, todas, van en contra de él. Desde sus relaciones amorosas de pareja, relación de paternidad, relación incluso con el trabajo, él tiñe la realidad de tal manera que él siempre es la víctima. Incluso uno le plantea la realidad, uno sabe cuáles son los hechos, tenemos evidencia incluso con los papeles, y él lo niega porque él está convencido que realmente eso no es así y tiñe la realidad nuevamente. Entonces, por ejemplo, él no tiene relación alguna con su hija mayor, que ella fue la que más sufrió porque hizo intermediaria cuando se dio cuenta que estaba habiendo una infidelidad. Y él, en vez de hablar de ese tema, dice, no, que la hija era súper mala hija, súper insolente, etc. Y no sabe nada de la hija desde ese día. ¿Sabes cuándo fue la última vez que habló con su hija? Cuando su mamá la había echado de la casa y fue al colegio a convencerla de que la mamá sacara la demanda. No va a decirle, hija, te echo de menos, hija, perdóname haberte hecho sufrir, hija, quiero saber cómo estás. No, fue a meterse al colegio para convencerla y seguir con esta dinámica de tener una intermediaria para que la mamá no fuera a seguir demandándolo ni lo alejara de la casa. Si esa es la manera que tienes tú de actuar, Alejandro, con tu hija, ¿cómo actúas también con tus hijos? Dijiste que todo el año 2019 uno de tus hijos estuvo contigo y que se portaba mal, le iba mal en el colegio. Y cuando yo te pregunté, bueno, ¿y después se fue donde la mamá pasó de curso? No sé, pero ¿cómo se estuvo todo el año contigo? ¿No te interesaba saber si pasó de curso? ¿Y tú qué me dijiste? Que no lo sabía porque él desapareció de la noche a la mañana. Cero interés. Siempre ha sido así, señorita. Él ha dado el 1% para su hijo. Yo siempre he dado el 100. ¿Siempre todo para mis hijos? No. Siempre, siempre, siempre. En plata cuando estábamos juntos, sí, pero dejo no. Siempre, siempre, mejor. Lo que pasa, señorita, es... Cariño, amor, ¿me está hablando en serio? ¿Qué edad tiene su hijo? Mi hijo tiene 16, 12 y 21 la mayor. ¿Este WhatsApp es con su hijo de 12? Sí, sí. Venga para acá. Él no vio eso, nada de eso. Le voy a pedir al director que corte la grabación acá para tener una conversación en privada con usted para que no sea pública. Y no por usted. Si fuera por mí, lo suyo lo publicaría en todas partes para que la gente supiera con quién estoy hablando. Por respeto a su hijo, voy a pedir que esto no se emita. Era necesario poner sobre ciertos puntos sobre las ideas porque no voy a dejar pasar ciertas cosas y todo lo que tenga que ver con vulneración de niños, nadie lo puede dejar pasar. Y usted, señora, y en eso quiero que Barisol ponga énfasis, es la primera llamada a proteger a sus hijos. Tal como él señaló, que usted le cambiaba el número o no lo dejaba. Cámbiale el número, que no vean este caballero, que el señor se revise en el tribunal la situación de él para ver si está capacitado o no de tener relación con sus hijos. Aquí lo primero que tenemos que cuidar son sus hijos, no los gustos de él, no los antojos momentáneos de él, su hijo. Sobre todo este hijo, Marisol. Patricia lo ha hecho, ha mantenido un núcleo de control, de contención bastante grande para los pequeños y para su hija mayor. Incluso la hija mayor, ella desentiende al papá, dice que no tiene papá. Pero con los menores siempre está la idealización de que el papá puede cambiar, el papá puede volver. Y el punto es que en este minuto el papá es tan inmaduro que le podemos mostrar 20 veces papeles, evidencia y no va a cambiar. Él tiene que tener un choque en este minuto, algo que le haga hacer clic y decir, ¿sabes qué? Quiero cambiar. Pero no van a ser en este minuto ni sus hijos, ni su ex, ni su trabajo, porque él tiene otras prioridades. Ni tampoco ha sido capaz el tribunal. Aquí hay peritaje realizado respecto a cuál es la condición de él. Y él cree que los peritajes están equivocados. O sea, así de arrogante su actitud frente al mundo. Y por lo tanto, considero yo, y no sé cuál es tu opinión como psicóloga, Marisol, que mientras tenga esa postura de no corregir estas conductas que son graves, y son un grave riesgo para estos niños, él no puede tener contacto con estos niños. Yo creo que lo que se está haciendo de mantener los cuidados sin ver al padre es lo mejor que se puede hacer. Mientras él no tenga un tratamiento y no exista después un proceso de revinculación entre ambas partes, no, tampoco va a ser que de la noche a la mañana, listo, vayan a ver al papá. No puede ser así, porque el miedo que sienten tus hijos no se va a pasar de la noche a la mañana. Sí, y además, en una primera etapa, él puede jurar y rejurar como ahora que no, que todo esto está equivocado, nadie tiene la razón. Él tiene la razón con sus dichos, que además se contradicen con sus hechos. Aquí tiene que haber un tribunal que revise esta situación en el minuto en que a lo mejor haya cumplido con alguna de estas terapias, con alguna rehabilitación, como dice Marisol. Ahí tiene que haber un tribunal que guíe este proceso, que haga las terapias de revinculación, que sea un proceso de a poco, que vea que realmente hay un compromiso, que no sea una cosa antojadiza de un día y que después se le pase durante los próximos cinco años. Señorita, ¿a él lo mandaron a un tratamiento? Sí, lo sé, lo leí. Pero no sé si realmente él fue a ese tratamiento. A nadie le conste lo más probable es que no, porque si hubiera ido un poco, habrían indicios claros en su discurso de asumir, primero que tiene un problema, ni siquiera asume que tenga un problema. No, y ahora no lo va a asumir. O sea, tenemos que ser lo más sinceros posible. El grado de inmadurez es tal que en este minuto no va a asumir que él se está equivocando. Todos los demás están conspirando en contra de él. Todos los demás se están equivocando. Incluso los niños que son menores de edad, que están en presencia de crecimiento, en donde aún tienen cosas que no son claras y que todavía pueden esperar que el papá cambie. Entonces lo más importante es que él se trate, que él vea todos sus temas y si él realmente está interesado, se acerca a los niños. Si no estás realmente interesado, mejor... Interesado y sano. Exactamente. Y es mejor que no lo hagas, porque si vas a hacer que ellos vuelvan a ilusionarse y desilusionarse, eso va a ser peor para ellos. Muchas gracias, Marisa. De nada. Señor, solo indicarle dos cosas a usted. Lo demás creo que ya fue hablado en privado y se lo dejé clarito. Punto uno. Hay una pensión de alimento fijada por el tribunal y usted tiene la obligación de pagarla. Si usted quiere modificar el monto, la forma o cualquier cosa de esa pensión de alimento, necesita autorización de un tribunal de la República. Mientras no haya intervenido un tribunal, no se hayan revisado las razones y haya accedido a un tribunal por medio de una resolución judicial a una modificación a este monto, usted todos los meses acumula 209 mil pesos de deuda, que hoy ascienden casi a 7 millones de pesos. Por otro lado, punto dos, usted tiene la obligación de pagar en forma mensual la compensación económica a la que el tribunal lo sentenció, que son 50 mil pesos mensuales. ¿Usted retuvo el 10%? Sí, señorita. ¿Cuánto se le entregó de ese monto? Dos millones. O sea, de la deuda hay dos millones menos. O sea, debería como cinco millones. No, 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 eso ya está descontado. Ah, o sea, está descontado. Porque esa liquidación la pedía hace poco. O sea, esta liquidación es descontada ya la deuda de la retención. Sí, está descontada. De la retención. Está descontado los dos millones. Tiene toda la razón. 7 millones 325 mil 786 pesos. ¿Cómo va a pagar eso, caballero? O sea, así de arrogante su actitud frente al mundo. Y por lo tanto, considero yo, y no sé cuál es tu opinión como psicóloga, Marisol, que mientras tenga esa postura de no corregir estas conductas que son graves, y son un grave riesgo para estos niños, él no puede tener contacto con estos niños. Yo creo que lo que se está haciendo de mantener los cuidados sin ver al padre es lo mejor que se puede hacer. Mientras él no tenga un tratamiento y no exista después un proceso de revinculación entre ambas partes, no, tampoco va a ser que de la noche a la mañana listo, vayan a ver al papá. No puede ser así. Porque el miedo que sienten tus hijos no se va a pasar de la noche a la mañana. Sí, y además, en una primera etapa, él puede jurar y rejurar como ahora que no, que todo esto está equivocado. Nadie tiene la razón. Él tiene la razón con sus dichos, que además se contradicen con sus hechos. Aquí tiene que haber un tribunal que revise esta situación en el minuto en que a lo mejor haya cumplido con alguna de estas terapias, con alguna rehabilitación, como dice Marisol. Ahí tiene que haber un tribunal que guíe este proceso, que haga las terapias de revinculación, que sea un proceso de a poco, que vea que realmente hay un compromiso, que no sea una cosa antojadiza de un día y que después se le pase durante los próximos cinco años. Señorita, ¿a él lo mandaron a un tratamiento? Sí, lo sé, lo leí. Pero no sé si realmente él fue a ese tratamiento. A nadie le conste lo más probable es que no, porque si hubiera ido un poco, habrían indicios claros en su discurso de asumir, primero que tiene un problema, ni siquiera asume que tenga un problema. No, y ahora no lo va a asumir. O sea, tenemos que ser lo más sinceros posible. El grado de inmadurez es tal que en este minuto no va a asumir que él se está equivocando. Todos los demás están conspirando en contra de él. Todos los demás se están equivocando. Incluso los niños que son menores de edad, que están en presencia de crecimiento, en donde aún tienen cosas que no son claras y que todavía pueden esperar que el papá cambie. Entonces lo más importante es que él se trate, que él vea todos sus temas y si él realmente está interesado, se acerque a los niños. Si no estás realmente interesado, mejor... Interesado y sano. Exactamente. Y es mejor que no lo hagas, porque si vas a hacer que ellos vuelvan a ilusionarse y desilusionarse, eso va a ser peor para ellos. Muchas gracias, Marisa. De nada. Señor, solo indicarle dos cosas a usted. Lo demás creo que ya fue hablado en privado y se lo dejé clarito. Punto uno. Hay una pensión de alimento fijada por el tribunal y usted tiene la obligación de pagarla. Si usted quiere modificar el monto, la forma o cualquier cosa de esa pensión de alimento, necesita autorización de un tribunal de la República. Mientras no haya intervenido un tribunal, no se hayan revisado las razones y haya accedido a un tribunal por medio de una resolución judicial a una modificación a este monto, usted todos los meses acumula 209 mil pesos de deuda, que hoy ascienden casi a 7 millones de pesos. Por otro lado, punto dos, usted tiene la obligación de pagar en forma mensual la compensación económica a la que el tribunal lo sentenció, que son 50 mil pesos mensuales. ¿Usted retuvo el 10%? Sí, señorita. ¿Cuánto se le entregó de ese monto? Dos millones. O sea, de la deuda hay dos millones menos. Sí. O sea, debería como cinco millones. No, no, no. Eso ya está descontado. Ah, o sea, está descontado. Porque esa liquidación la pedí hace poco. O sea, esta liquidación es descontada ya la deuda de la retención. Sí, está descontada. De la retención. Sí. Está descontado los dos millones. Tiene toda la razón. 7 millones 325 mil 786 pesos. ¿Cómo va a pagar eso, caballero? ¿Cómo va a pagar? Yo en este momento estoy sin trabajo. Cuando los papás están sin trabajo, los hijos comen igual. No voy a encontrar trabajo. Los hijos siguen comiendo. Siguen estudiando. Sigue estando en la obligación de pagar alimento. ¿Cómo va a solucionar la deuda que tiene? ¿Cómo va a pagar? ¿Cuánto va a pagar? ¿Quieres ofrecer alguna fórmula de pago respecto a esto? Sacando mi 10% que tengo todavía. ¿Cómo vas a ver? Ya lo sacó, ya abonó y siguió con deuda. Su deuda era bastante mayor que esta. Yo traigo ahí lo que... ¿Cómo le voy a dar tanto de pensión si están los papeles ahí? Cuando la señora pide la liquidación al tribunal, el tribunal revisa todos los depósitos que usted ha hecho en la cuenta que el tribunal ordenó abrir. Y lo compara con la cantidad de dinero que debiera haber habido si usted ha pagado todos los meses. La diferencia entre lo que debiera haber pagado y lo que realmente pagó, otorga el saldo adeudado. Y ese saldo adeudado, o sea, costo, tiempo, dinero que usted no ha pagado, asciende a la suma de 7.325.786 pesos. Eso es lo que debe. Eso es lo que no ha pagado. Pero usted me está hablando de una suma de 7 millones. 7 millones y fracción. No puede ser posible... Ya. Señorita, yo quiero exigirle a él que me ceda los derechos de la casa porque vivo con mi hijo ahí. ¿Es que es una casa de matrimonio? Sí. ¿Que no liquidaron en el mundo del divorcio? No, porque había una deuda. ¿Y esa casa está a nombre de...? De él. ¿Está casada en sociedad conyugal? Sí. Ya, o sea, la mitad de la casa es de él. Sí. Entonces, si damos por pagada la deuda con la adjudicación del 100% de la propiedad. Tremenda posibilidad que le está poniendo su mujer. Sí, pero le cedo al nombre de mis hijos la casa. Sus hijos son menores de edad y en contra de ella tienen la deuda, no con sus hijos. Si no, le cedo a nombre a los hijos, pero la deuda con ella sigue. Sus hijos tienen la capacidad de perder esta deuda porque son menores de edad. A eso vine yo a... Está teniendo una tremenda posibilidad que ni siquiera... Señorita, los dividendos de la casa los he pagado yo. Si le cede el 50% de los derechos de la propiedad a la señora, la señora le condona o le perdona la deuda. Ahí tengo todos los papeles del banco cuando yo... Señorita, los dividendos los he cancelado de que yo me separe de él. Los dividendos los he cancelado y los tengo el día... Señor, da lo mismo. Aquí, usted tiene una deuda de 7 millones y la señora se la puede seguir cobrando. La única posibilidad que le está dando ella, que es una tremenda posibilidad... Ya, le descedo la casa ya. Y se la merece. Deseo la casa ya. ¿Perdón? Deseo la casa. 100% de la casa y se condona la deuda que tiene 7 millones de pesos. Perfecto. Vamos a redactar entonces un contrato de cesión de derechos por medio del cual él le cede el 50% de los derechos que tiene sobre la propiedad a usted a título o en calidad de pago para que se impute al pago de la deuda por pensión de alimentos. Y con esto, señora, cuide a sus hijos. Sí, sí. Van a ser citados a notarías para firmar el contrato y con esto cerramos. Un show. Un show. Una c***. Ella debería contar. La verdad. Su amante. Mire, hay una justicia hasta el de arriba. Nunca tuve una mano. Sí, re... Hice mi vida como cualquier mujer lo haría, como cualquier hombre lo haría y nunca lo engañé. Eso es todo lo que puedo decir. Fuiste una oportunista que te gustó la plata, igual que tu mamá, fuiste siempre, siempre la mujer plata, plata, plata. ¿Te has dado cuenta que todas las cosas buenas y útiles te las enseñaron en casa? Como cuando aprendiste de la calidad e increíble rendimiento de Clorinda. Hoy esa calidad de siempre la encuentras a un precio muy conveniente y en todas partes. Porque en el súper, en el almacén de la esquina o en la feria siempre hay Clorinda. Clorinda, lo bueno se hereda. Bárbara Hernández es la mujer bacana de hoy. Nadadora de aguas abiertas, de largas distancias y en aguas gélidas. Se sumerge en ríos, lagos y mares que bordean los cero grados. Bajo nieve, con intensas lluvias y con trozos de hielo flotando hacia alrededor. La sirena del hielo es la única representante chilena en esta disciplina. Practica natación desde los 7 años y ha recorrido el Estrecho de Magallanes, el Canal de Chacao, los ríos de Valdivia, el Glacial Perito Moreno, el Lago General Carrera y el río Baker, entre otros tantos. También participa en circuitos internacionales y ha sido campeona en mundiales y está en los primeros lugares del ranking universal. Su principal desafío es poder seguir nadando en paisajes nacionales, en los glaciares y en la Patagonia y dar la vuelta a la isla de Pascua. Para poder difundir el deporte y además promover a Chile como un lugar para practicarlo. Como ella, hay muchas mujeres bacanas cambiando el mundo, nunca más sin nosotras. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en un próximo programa, siempre a las 17.40 por Televisión Nacional de Chile y siempre a su servicio. Chao. Chao.